Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Rush Tips, en donde veremos cómo conectar un móvil, un smartphone, un celular o una tablet o una fuente de audio externa a una consola digital o análoga vía cable. Si bien hay varias maneras de conectar una fuente de audio externa o un reproductor de música a una consola digital o análoga, en este video voy a exponer lo que a mi criterio es la manera más correcta para conectar cualquier dispositivo. Partimos en este caso de una fuente externa de audio que queramos conectar a nuestra consola digital o análoga y dependiendo de la salida que éste posea, la conexión a la mixer va a ser distinta o de otra manera. En este caso poseo una tablet que la salida de audio, ya que no posee jack de 3.5 milímetros en ningún lado, voy a utilizar como salida de audio el puerto USB-C. Lo que voy a necesitar para conectar el audio análogo de mi tablet a la consola digital es un conversor de USB-C a un jack de 3.5 milímetros. Y ojo que este conversor solo es para audio, hay unos conversores que poseen salidas para tanto audífonos como para micrófonos, pero este conector como tal posee salidas solo para audio. Hay ciertos dispositivos que vamos a conectar a la consola que no necesariamente poseen un puerto USB-C, sino que poseen una salida de audio por medio de un jack 3.5. El conector para tomar esa salida de audio sería el tradicional, este que tenemos acá, el de audio de 3.5 milímetros. Como mi tablet no posee esa salida de jack de 3.5 milímetros, lo que haré es tomar ese conversor de USB-C a 3.5 y conectarlo en el cable que voy a utilizar posteriormente. Cabe destacar que el cable a utilizar donde conecté el conversor de USB-C a jack de 3.5, por un lado obviamente es el jack de 3.5 tradicional que utilizamos para cualquier fuente de audio. Y por el otro lado es una salida estéreo donde están divididos los canales R y L y son con conectores normales no balanceados. Como siguiente punto voy a conectar los cables que mostré en una caja de inyección directa, que posteriormente daré las razones de por qué uso una caja de inyección directa. Entonces, esta caja de inyección directa es estéreo, tengo los dos canales, el L y el R. Lo que voy a hacer es conectar un extremo a una entrada y conectar el otro extremo a otra entrada. Tengo una entrada estéreo y una salida estéreo. Esta salida estéreo es por medio de cables balanceados o llamados comúnmente XLR. Ahora, la conexión de la caja de inyección directa a la consola digital o análoga lo puedo hacer de distintos modos. Puedo hacerla mediante cables balanceados, normalmente conocidos como cables XLR, con los dos extremos XLR, pero uno hembra y uno macho. Yo conecto la salida estéreo, o sea, cada una de las salidas con un cable XLR a los canales que voy a utilizar para reproducir mi música o mi audio. O puedo utilizar otro tipo de conexión de cables que es por medio de cables XLR que van a ser conectados en las salidas de la caja de inyección directa, pero con el otro extremo en TRS. Si bien es válido utilizar cualquier tipo de los cables que muestro acá en el video, es dependiendo de las entradas y salidas que tenga tu mixer o consola digital y análoga. Mi consola digital es algo minimalista. Posee cuatro canales que están acá atrás, que son de estilo XLR, y posee cuatro canales que son de tipo TRS. Yo dejo las salidas que están en XLR para colocar cualquier tipo de instrumento, por lo menos el canal número uno que estoy utilizando ahora es para el micrófono donde estoy hablando. Y los canales XLR siguientes son para el bajo, una guitarra electroacústica u otro instrumento que quiera reproducir. Los conectores delanteros que son en TRS los utilizo para diversas fuentes de audio. Yo puedo utilizar mi teclado que es en estéreo, puedo utilizar modelador multi efectos que también es estéreo, y en este caso voy a utilizar las entradas TRS de mi consola digital. Cabe destacar que mi consola digital que poseo ahora, estos dos canales que voy a utilizar son controlados con un solo fader, que en este caso es este que está acá. Pero la mayoría de las consolas digitales o análogas, cuando yo poseo dos canales independientes, casi siempre son controlados con dos faders independientes. Que no es mi caso, ya que estos dos canales salen por un fader y estos dos canales salen por otro fader. Voy a utilizar, a pesar de que salí de estéreo, voy a controlar su volumen por medio de un solo fader. Ya conectada la fuente de audio externa por medio de una caja de inyección directa, que a su vez sale por medio de cables XLR, y en mi caso lo voy a utilizar con conectores TRS, pero pueden ser utilizados en los conectores XLR. Y luego que ya tengo la conexión realizada a la consola digital, solo procedo a agarrar mi fuente de audio, en este caso mi tablet, conecto el cable que va hacia mi consola digital, coloco a reproducir un tema, en este caso es uno de mis temas. Como ven, voy grabando poco a poco el volumen. No posee ningún tipo de distorsión, ningún tipo de ruido de fondo que tenga que ver con la alimentación o la fuente de voltaje. Ok, y alguno me puede decir Orlando, ¿por qué utilizas una caja de inyección directa para hacer una conexión que puede ser sencilla ya que hay muchas consolas digitales o análogas que poseen entradas en RCA de este tipo entradas que son en estéreo pero en RCA entonces puedo conectarlas por medio de un cable como este que es de jack de 3.5 a RCA directo a los conectores que posee la consola digital o análoga y controlarlas con un volumen independiente pues esa opción también sería válida pero yo siempre digo algo que es mejor tener herramientas a nuestro favor que a futuro puedan prevenir cualquier tipo de problemas o inconvenientes que puedan presentarse en este caso, ¿yo por qué estoy utilizando acá como ejemplo una tablet que ésta está alimentada por medio de una batería interna? no la estoy cargando está recibiendo electricidad de una fuente de alimentación externa pero uno de los problemas más cotidianos y más frecuentes cuando se amplifica una fuente de audio externa que sea alimentada por la electricidad en donde estamos conectando nuestra consola digital o análoga y también están conectadas los instrumentos musicales o también pueden estar conectados la iluminación que no es lo recomendable entonces esa fuente puede intervenir en nuestro audio final ¿a qué me refiero? a que la corriente que pasa por nuestra fuente de audio y está conectada en donde está conectada nuestra consola digital puede llevar algún ruido dentro alguna interferencia alguna cosa que nos perjudique como tal el sonido final que nosotros vamos a amplificar con la consola digital por ejemplo hay muchas personas que utilizan ordenadores portátiles como este que tengo acá y lo que hacen es conectar por medio de un jack de 3.5 lo conectan directamente a las entradas en RCA de la consola y entonces luego tienen un ruido de fondo un ruido como estático y eso se presenta porque al recibir el ordenador portátil la corriente del mismo punto de donde está recibiendo la consola digital la alimentación entonces se produce un ruido que es llamado el ground loop que es como un ruido que permanece y es bastante molesto o también pueden generarse zumbidos pueden generarse interferencias ¿qué pasa? que es recomendable utilizar una caja de inyección directa en este caso porque además de que la caja de inyección directa me convierte las señales no balanceadas a balanceadas también tengo la posibilidad de activar o desactivar estos botones que están acá que en este caso se llaman ground lift si por tal caso en la fuente de alimentación de corriente donde estoy conectando mi consola digital o estoy conectando mi ordenador portátil o un reproductor de audio que se alimente de ese mismo punto de corriente yo puedo desconectar el punto a tierra por medio del ground lift con la caja de inyección directa y entonces voy a eliminar cualquier tipo de masa o de tierra que pueda estar circulando en el cableado donde está la fuente de alimentación por eso es que recomiendo el uso de una caja de inyección directa para que cualquier tipo de inconveniente futuro pueda ser solucionado y que nuestro audio en general sea lo más claro lo más nítido y con la mayor calidad posible sin amplificar ningún tipo de ruido externo y así logramos que una fuente de audio externa sea amplificada en nuestra consola digital o análoga de manera correcta sin ruidos externos y de la forma más nítida posible cabe recalcar que como he dicho en videos anteriores debemos usar todos los elementos de la mayor calidad posible tanto el cable que vamos a utilizar para sacar el audio de nuestro reproductor musical o de nuestra tablet o de nuestro smartphone como el convertidor de USB-C a jack de 3.5 los cables que vamos a utilizar para la conexión de la caja de inyección directa a la consola digital recomiendo que todos los cables sean de muy buena calidad y que sean lo más corto posible ya que mientras que el cable antes de ser convertido a señal balanceada sea más largo entonces es más propenso a que pueda captar ruidos o interferencias indeseadas entonces recomiendo el cable que conecta nuestro smartphone o tablet a la caja de inyección directa sea lo más corto posible y de la mayor calidad posible también de igual manera los cables XLR a XLR que van a la consola digital o los cables XLR a TRS que sean de la mayor calidad posible y que siempre utilicemos fuentes para alimentar nuestras consolas digitales nuestra caja de inyección directa que en este caso no posee alimentación externa porque es una caja pasiva pero si fuese una caja activa recomiendo también un adaptador de voltaje de muy buena calidad ya que posee su tecnología filtros para que no dejen pasar ningún tipo de ruidos a nuestra señal de audio y todos los demás elementos que conforman nuestro setup que sean de la mayor calidad posible si este video te ha sido de mucha utilidad y ves que ha sido de tu agrado pues déjame un like déjamelo saber también suscríbete a mi canal y si deseas saber otro tipo de contenido o otro tipo de información solo escríbeme y con gusto te daré la información que necesitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!